¡Viva! ¡Viva! Perdí la fe en el Estado el día que elegimos a Putin. ¿Votó a Putin? No, no le voté. No estoy loca. Somos gente mayor, lo bastante mayor, como para saber lo que pasa cuando una organización como el KGB llega al poder. La bolsa rusa ha caído un espectacular 14% tras la detención este sábado del empresario más destacado del país. Mikhail Khodorkovsky, de 40 años de edad y presidente de la petrolera Yukos, está acusado de fraude y evasión fiscal. Considerado hoy en día como el hombre más rico de Rusia, su patrimonio ascendería a 8.000 millones de dólares. Adversario declarado del presidente ruso Vladimir Putin y de su gobierno, Khodorkovsky ha utilizado parte de su fortuna para financiar a partidos de la oposición con vistas a las próximas elecciones parlamentarias de diciembre. Se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad de Moscú. Millones de compatriotas nuestros han visto y oído hoy que, a pesar de las declaraciones del máximo dirigente del país en cuanto a consolidar el sistema judicial, no podemos esperar nada. Esta es la vergüenza, la deshonra y la desgracia de nuestro país. No acepto mi culpabilidad y creo que mi inocencia ha quedado demostrada. Khodorkovsky contra Putin Un inversor dijo en 2003 que la gente olvidaría a Khodorkovsky en un plazo de dos años. Todo es estupendo. Esto no significa nada. Lo de Khodorkovsky no ha sido en absoluto una historia en blanco y negro. Pero de repente, esa gente llega al poder y quiere hacerse con el control de la economía. Y casi de la noche a la mañana, el país entero cambia. Y todo lo que se había empezado hacía 10 o 15 años no podía cambiar así. De la noche a la mañana. Es una locura. ¡Gracias! ¡Gracias! Para nosotros, los miembros de la Federación Rusa, era la transformación del régimen comunista territorial a ciertas libertades de una vida normal, de una sociedad normal, y por supuesto queríamos llegar a esa situación lo antes posible. Para que Rusia fuese un Estado democrático, con elecciones libres, medios de comunicación libres, derechos humanos protegidos, y así llevar a la sociedad a un futuro mejor. La transición de la economía soviética era una transición desde una auténtica y completa economía centralizada. Una economía centralizada en la que una brutal policía secreta hacía cumplir la estructura económica día tras día. En los 80, cualquier objeto significativo era propiedad del Estado. Avanzar hacia una economía de mercado era complicado. Existían varias facciones dentro de la estructura soviética del poder que buscaban personas con mucho talento, muy inteligentes, con gran capacidad de organización, pero que no llegarían necesariamente a ninguna parte si intentaban seguir una carrera tradicional. Existía una especie de barrera invisible, sobre todo para los judíos, y esa barrera era muy difícil de cruzar. Así que hasta cierto punto los elegían, y creo que a Jodor Kowski lo eligieron. La economía de mercado era algo nuevo e importante que los jóvenes entendían, pero la gente mayor no. Y Jodor Kowski era uno de esos jóvenes en los que confiaba la gente mayor. Jodor Kowski y su equipo fundaron uno de los primeros bancos del país, el Banco Menatep. En el 95 se introdujeron en la industria. Básicamente esos grupos, conocidos como oligarcas, intentaban restablecer las grandes industrias soviéticas que habían caído en la decadencia y estaban a punto de hundirse completamente. Había que trasladar las auténticas joyas de la corona del patrimonio ruso a ese reducido grupo de poderosos hombres de negocios. Y en esa época existía la percepción clara de que se trataba de acuerdos corruptos. Pero Yeltsin y su equipo consideraban que lo más importante a la hora de crear una economía de mercado era simplemente depositar los bienes en manos privadas. El proceso les preocupaba mucho menos. Jodor Kowski y su equipo consiguieron hacerse con Yukos, una de las mayores compañías de petróleo. No por mucho tiempo, por supuesto. De alguna manera volvieron a levantar la compañía. La ciudad en la que Yukos tenía su sede, Nefe Yugans, estaba infestada de bandidos. La compañía petrolera tenía muchas deudas, lo que suponía una enorme cantidad de trabajo. Se produjeron un par de peleas corporativas sobre la forma en la que Jodor Kowski se estaba haciendo con el control de las unidades de producción y sobre si estaba teniendo en cuenta o no los intereses de los accionistas minoritarios. hubo muchos problemas con el gobierno corporativo, pero eran tiempos turbios para los negocios rusos. Por supuesto que no eran ángeles. Se trataba de la Rusia de los 90. Seguían las reglas de aquella época y tenían éxito, lo que significa que eran capaces de encontrar la manera adecuada de tener éxito en aquel entorno. Nadie diría nunca que son completamente inocentes y que no han hecho nada malo. Se produjo una fuerte reacción contra el poder de los oligarcas y dentro del pueblo ruso, porque obviamente no todos se estaban haciendo ricos con la misma rapidez que Jodor Kowski. El alcalde de Nefeyugansk, que era donde Yukos tenía sus principales yacimientos, escribió una carta a Boris Yeltsin en esa época, diciendo que las que él denominaba políticas asesinas de Yukos estaban acabando con la ciudad porque estaban cortando todas las fuentes de ingresos y la ciudad no recibía nada. Murió poco después de enviar esa carta. No sé si es cierto o no, pero me han dicho que Jodor Kowski lo supo el día de su cumpleaños. No sé si era algo que ya sabía antes de que ocurriese o si alguien en Yukos creyó que le hacían un regalo de cumpleaños a Jodor Kowski deshaciéndose de un hombre problemático. Pero es un caso que nunca llegó a cerrarse realmente. Los testigos que se encontraban acababan asesinados o algo así. En los años 90 hay un considerable número de muertes relativamente sospechosas. Y es en parte por la rendición del Estado ante un monopolio de control mediante fuerzas coactivas. Se trataba de una gran liberalización con sombras de anarquía. Los 90 fueron una época traumática para muchos rusos para los que las antiguas convicciones de la Unión Soviética habían desaparecido. Si tenías un trabajo automáticamente tenías sanidad gratis, educación gratis y todo eso se derrumbó en los años 90 y la vida de mucha gente quedó patas arriba. Rusia atravesaba un declive económico comparable a la Gran Depresión Americana. Así de grande era. Los ahorros habían desaparecido. Las pensiones habían desaparecido. La sociedad al completo había sido cambiada, sacudida, transformada. La gente no sabía qué hacer. En el año 2000, la mayoría de los rusos creían que el presidente Putin continuaría avanzando hacia la construcción de un Estado democrático con una economía de mercado. Y a partir de esa base estaríamos en posición de estabilizar la economía y de empezar a resolver los problemas sociales. El presidente Putin me invitó a acompañarle como primer ministro y obviamente mi responsabilidad era llevar al país en esa dirección. Cuando Putin llegó al poder, mantuvo esa famosa reunión con los oligarcas y les dijo manteneos al margen de la política y podréis conservar vuestros negocios independientemente de cómo haya sido su adquisición en los años 90. También les dijo que debían pagar sus impuestos y parar de sobornar a la gente. Por lo tanto, no era sólo mantenerse al margen de la política, pero ese era el mensaje. Portaos bien y podréis conservar todos vuestros activos. Putin venía de una de las partes, de una de las clases político-sociales, por decirlo así, más humillada durante los 90. Hablo del KGB. El KGB, en cierto sentido, estaba formado por los oligarcas de la era soviética. Era una caída desde esa especie de cumbre de poder y autoridad a la humillación total y a la ausencia de poder en los 90. Sin duda, desde el punto de vista de Jodor Kovsky y del de los que compartían su situación, Putin no era alguien relevante ni tan inteligente como ellos. Y en 1998, Jodor Kovsky dijo, algunos de nosotros hemos tenido las mismas oportunidades al principio, algunos hemos aprovechado esas oportunidades y otros no. Había adquirido todavía más poder porque se relacionaba con los banqueros de Occidente y estaba convencido de que debía hacer algo para revalorizar la compañía que había entrado en la bolsa de valores y para hacerlo tenía que convertirse en el rey del gobierno corporativo. Fue uno de los pioneros a la hora de hacer transparentes las compañías rusas. Fueron los primeros en emitir PCGA trimestrales. Pusieron a directores occidentales independientes en la junta directiva. Hicieron muchas cosas y las acciones de Yuko subieron de forma espectacular ya que los inversores occidentales consideraban que era un sitio seguro donde invertir. Me llamo Anton Drell. He tenido clientes normales y clientes poco comunes. Pero mi vida cambió completamente a partir del año 2000 cuando Mijail Jodorkovsky se convirtió en mi cliente. Era algo habitual en Jodorkovsky rodearse de gente joven. Es la única explicación que le encuentro al hecho de que Jodorkovsky me pidiese que fuese su abogado cuando yo solamente tenía 10 años de experiencia y él ya estaba incluido en la lista de la revista Forbes. mis compañeros de universidad fueron los primeros abogados rusos en ir a los Estados Unidos o al Reino Unido a Europa para estudiar derecho en esos países. Antes de eso nunca encontrarías un abogado un solo abogado ruso que supiese cómo era el funcionamiento en el mundo occidental. Desde muy joven tuve la seguridad de que no existía una auténtica justicia en la Unión Soviética. Tampoco sabía si había o no algún tipo de justicia en los Estados Unidos o en Europa pero lo que vi me hizo darme cuenta de que en América había más. Solo he hablado una vez con Jodor Kovsky. Me preguntó sobre el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Si era cierto que los empleados de las organizaciones no gubernamentales trabajaban por solo 100 o 200 dólares al mes. ¿Cómo es posible? ¿Qué les motiva? ¿Qué les motiva? Entonces le pregunté por qué le interesaba eso. Su respuesta fue una frase sorprendente Tengo hijos y quiero asegurarme por completo de no sentirme avergonzado ante ellos pero no sé cómo lograrlo. El sistema educativo cambia en los 90 cuando se produce un importante desarrollo económico. En 2001 funda la Open Rusia la organización filantrópica Open Rusia para educar al mayor número de personas posible sobre lo que es realmente la democracia porque es buena y porque es la fuerza que guía el desarrollo económico y de todo lo demás. Tenía sus propias instituciones regionales sus propios canales de televisión y financiaba movimientos juveniles era casi como un mundo paralelo de Jodor Kovsky. Recuerdo haber pensado será aburrido todo está progresando Putin recorta los impuestos los negocios comienzan a prosperar el precio del petróleo sube el capitalismo mafioso de los 90 se ha terminado ¿qué puede pasar? Lo que sucedía en aquella época era que Jodor Kovsky intentaba crear una mega compañía petrolera era algo que no ocultaba en absoluto su ambición por crear la compañía más grande de Rusia le lleva a fusionarse con Sivnev la fusión casi llega a completarse Jodor Kovsky y sus socios estaban dispuestos a vender el 20 o el 30 por ciento a las grandes petroleras americanas o europeas como Exxon Mobil o Chevron y estaban en negociaciones con esas compañías Jodor Kovsky iba a recibir cuatro o cinco mil millones de dólares o algo así y creo que la preocupación de Putin era que una compañía norteamericana iba a venir y posiblemente a tomar el control de nuestra compañía petrolera más grande lo que significaba que el Estado no controlaría la exportación y ese era un factor clave del poder del gobierno de Putin mantener el negocio del petróleo a raya ya que controlaban los oleoductos En febrero de 2003 el presidente celebra una reunión Jodor Kovsky le habla de sus planes sobre esa mega compañía petrolera y de la necesidad para el país de motivar a la juventud para que adquiera una educación adecuada unos trabajos adecuados etcétera le presenta el porcentaje de jóvenes que prefieren entrar en los cuerpos de policía y quedaba muy claro según sus cifras que la juventud comprendía esa clase de servicio tenías un salario modesto pero también la posibilidad de conseguir grandes beneficios por otros medios por ejemplo cerrando casos casos abiertos Putin estaba furioso y comenzó a hablar sobre el mecanismo de corrupción utilizado en los 90 gracias al cual los empresarios privados se hicieron ricos incluido en aquel momento no prestamos demasiada atención a este hecho pero las cosas iban a cambiar puede que no lo comprendiésemos en aquel momento pero dado sus antecedentes el presidente no iba a tolerar esa clase de comportamiento Putin Putin pretendía claramente poner a los oligarcas en su sitio y lo llevó a cabo mediante un par de intervenciones tempranas contra unos oligarcas que habían huido del país mi padre mi padre me dijo que tenía a 10 personas preparadas dentro de la dirección de la compañía para que en caso de que algo pasase le sustituyesen y me dijo confía en mí estaba bromeando siempre he confiado en mi padre nunca he cuestionado ninguna de sus decisiones decidiese lo que decidiese siempre estaba seguro de lo que estaba haciendo Jodor Kovsky me dijo que había algunas personas en el Kremlin que querían adueñarse de Yukos no llegué a creerles realmente se reunía con George Bush padre se reunía con James Baker tenía mucha influencia sobre el parlamento parecía imposible que alguien intentase derribarlo le pregunté si realmente creía que eso podría suceder me dijo que no me dijo he hablado con Putin y me ha dicho que no van a revisar los beneficios de los 90 y creo a Putin Putin es un hombre de palabra no permitirá que eso suceda detuvieron a una persona era un miembro del servicio de seguridad de Yukos Alexei Pichugin le detuvieron y le acusaron de asesinato algo que nadie esperaba mi marido fue asesinado el 26 de junio de 1998 el día del cumpleaños de Mijair Jodorkovsky la investigación de asesinato ha estado parada hasta 2003 los investigadores alegan que el motivo del asesinato fue que Petuhov intentó recuperar unas contribuciones que Yukos le debía a la ciudad existían muchas pruebas circunstanciales que apuntaban a que alguien de Yukos podría estar involucrado pero las pruebas que tenían no eran firmes y se convirtieron más en algo político que en auténticas evidencias el señor Pichugin ha denunciado la utilización de métodos de interrogatorio ilegales contra su persona incluidos el uso de drogas e interrogatorios sin la presencia de abogados el 2 de julio el señor Platón Levedev es detenido en el hospital y fue bastante sorprendente porque una vez más nadie lo esperaba en absoluto como presidente de Yukos no estoy en posición de llegar a ningún acuerdo pero estoy dispuesto a hacer todo lo que esté dentro de mis posibilidades para liberar a esas personas que han sido retenidas ilegalmente Khodorkovsky anuncia que está planeando meterse en política debido a lo que está sucediendo con su compañía y con sus socios no piensa tolerarlo necesita involucrarse activamente para cambiar la situación le dice a las personas que le rodean que habrá una guerra en septiembre me fui a la universidad y dos semanas después mi padre vino a visitarme estaba de viaje de negocios en los Estados Unidos iba de camino a Washington y se quedó un día en Boston le pregunté qué estaba pasando qué sucedía con Yukos cuáles son tus planes y me dijo ya han metido a mi amigo y socio más próximo Platón en la cárcel y han proferido varias amenazas sobre la existencia de Yukos lo único que les queda por hacer es meterme a mí en la cárcel le pregunté qué pensaba hacer si aún así iba a regresar y me dijo sí aún así voy a regresar porque eso ya es lo último que les queda por hacer y yo le dije bien hasta pronto si quieren obligarme al exilio político no pienso hacerlo quieren mandarme a la cárcel si debemos guiarnos por la forma en la que están actuando ahora mismo es algo que pueden hacer fácilmente ya lo han demostrado no existe discusión alguna sobre el dinero como tal porque si una compañía paga 4.000 millones de impuestos al año el hecho de realizar pagos adicionales puede ser ajustado a través del sistema fiscal fue un domingo por la noche era la primera vez que iba a su casa y me sorprendió la modestia de su vida doméstica una auténtica modestia era cerca de medianoche y me dijo que teníamos que hablar hablamos de algunas cuestiones importantes y luego me dijo considero que las probabilidades de que me detengan son de un 70 o un 80% al principio sinceramente no le creí si una persona en sus cabales piensa que hay una probabilidad de un 70 o 80% de que la detengan y dispone de todas las posibilidades para abandonar el país se va no se queda las autoridades rusas han detenido hoy en Siberia al hombre más rico de Rusia en su avión y lo han llevado ante un tribunal de Moscú según se nos informa el magnate del petróleo Mikhail Khodorkovsky ha sido encarcelado por fraude y evasión fiscal Khodorkovsky no se considera culpable y es imposible aceptar todas esas acusaciones es completamente absurdo en ese momento yo era su único abogado por lo tanto era su vínculo con el mundo exterior con su familia su mujer sus hijos sus padres parecía una película porque cada minuto sucedía algo llamadas telefónicas cientos de periodistas cientos de amigos pensaba que lo que tenía que hacer debía hacerlo todo correctamente y de forma legal ya que desde el primer momento en que leí la acusación me convencí de que nada tenía sentido y las primeras palabras que les dije a los periodistas fueron las siguientes es un caso completamente político y todo lo que pude escuchar durante la vista que fue a puerta cerrada confirmó que efectivamente era así de repente abrieron un caso de evasión de impuestos contra él dijeron que debía más de 30.000 millones de dólares también afirmaban que dirigía un grupo de crimen organizado al día siguiente la primera pregunta que le hice fue ¿por qué no huyo? me respondió quiero vivir en un país normal en primer lugar y luego le dijo Mikhail Borisovich esto va para largo y recuerdo que me habló en inglés y me dijo además una experiencia como esta no me vendrá mal la única forma de que alguien como él pudiese desempeñar un papel político en Rusia era haciendo frente a la persecución por parte del Estado creyó que en cierto modo así pasaría de ser un oligarca corrupto y ladrón a ser una osada voz disidente enfrentándose al Kremlin en Rusia en Rusia la disputa que rodea a Yukos la compañía petrolera más grande del país amenaza con dividir al gobierno el señor Putin ha ordenado a su gobierno que se mantenga al margen del asunto pero hoy ha tenido lugar un acto de desafíos imprecedentes por parte de su primer ministro Mikhail Kashyanov que ha anunciado públicamente que está muy preocupado por la decisión del fiscal de congelar más del 40% de las acciones de Yukos llegué a la conclusión de que el verdadero motivo era que Jodor Kovsky no estaba financiando partidos políticos de una forma coordinada no solo eran partidos liberales sobre los que según me describió personalmente Mikhail Jodor Kovsky tenía autoridad yo diría que tenía permiso para financiar partidos liberales pero también financiaba partidos comunistas y algunas organizaciones de la izquierda y creo que esa fue la verdadera razón una vez que quitaron de en medio a Jodor Kovsky las grandes empresas dejaron de financiar a partidos de la oposición solo había un partido al que demostrarle lealtad si no querías terminar en la cárcel y era Rusia unida o los partidos del Kremlin la administración Bush que considera un aliado a Putin lanza una señal de aviso creemos que las autoridades rusas deben disipar la preocupación en torno a que el caso Yukos tenga motivaciones políticas en lo que respecta al caso Yukos lo que queremos transmitirle al público es que solo existe un criterio y ese criterio no parte de mí parte del fiscal estaban sucediendo muchas otras cosas empezando por las elecciones los partidos de la oposición no obtuvieron ningún escaño las elecciones habían sido manipuladas era evidente tres semanas antes de las elecciones el gobierno estaba revuelto y el presidente Putin lanza una serie de leyes que restringen los derechos civiles y los derechos políticos del pueblo una decisión que tiene la apariencia de ser totalmente deliberada en ese punto no puedo decir que Yukos y el caso Jodorkovsky fuesen al principio una señal seria para la sociedad de que Rusia iba a cambiar su rumbo en aquella época tenía la esperanza de que había ciertos límites que no iban a sobrepasar no tenía nada en mi despacho en realidad pero entraron en él sin una orden judicial no me permitieron estar presente me lo destrozaron se llevaron todos los archivos incluido material del tribunal europeo y luego el jefe de relaciones públicas de la oficina del fiscal general dijo a todo el país que a ellos no les constaba que hubiesen registrado mi despacho sino otra estancia pero era mi mesa con fotos de mi mujer y mis hijos encima de ella registraron mi despacho tres veces durante el tercer registro me dijeron abiertamente no buscamos nada tenemos que justificar que hemos estado aquí que hemos echado una ojeada y le hemos asustado Anton era uno de los abogados de nuestra firma así que empecé a pensar de qué forma podríamos utilizarlo para sobrevivir y el informador era un ex directivo del KGB le dijimos ¿puedes mirar esto? porque aquí está pasando algo algo muy perjudicial para nosotros ¿puedes comprobarlo? volvió a las dos semanas y nos dijo chicos tenéis problemas graves porque hay instrucciones de destruir vuestra firma por completo comenzaron a citar a empleados a abogados a auxiliares y a interrogarlos yo asistí al interrogatorio de una de las empleadas una chica de mi oficina en calidad de abogado representándola entonces el investigador empezó a burlarse y dijo no quiero interrogarlo a usted yo le dije ¿cómo es posible? estoy aquí en calidad de abogado representando a un cliente le dije es una violación flagrante de la ley entonces me contestó bien tengo instrucciones violemos la ley entonces tengo autoridad para detenerlo ahora mismo y aquí mismo no se irá de este edificio a no ser que me entregue una prueba incriminatoria le dije literalmente ¿quiere que le diga cómo he hecho para sacar dinero de las cuentas de Yukos y meterlo en los bolsillos de Jodor Kovsky? ¿quiere que le diga eso? sí algo así firmé la declaración la cogió la introdujo en el fax y la envió estaba todo claro se la estaba enviando a alguien superior hizo una llamada creo a sus superiores y comprendió que allí no había nadie entonces dijo está bien gracias pueden irse y nos fuimos no regresó a casa esperé esperé y esperé e intenté llamarle pero no contestaba sobre la medianoche me llamó y me dijo que estaba en la ciudad en la que había nacido su abuela hizo lo correcto porque ahora sabemos que teníamos los teléfonos pinchados un investigador comenzó a llamarme y por teléfono y por teléfono me dijo queremos que vuelva porque si no algunas personas podrían sufrir esas fueron sus palabras algunas personas podrían sufrir los acosadores vinieron a nuestra casa dos furgonetas grandes rodeaban la casa y otras diez personas estaban dentro durante el registro encontraron unos billetes de avión porque mi mujer los había comprado para reunirse conmigo en Nueva York todo parecía ir bien hasta que llegamos al mostrador de facturación en unos minutos aparecieron cinco o seis personas de traje con mi documentación me dijeron tiene que acompañarnos a la comisaría del aeropuerto tenemos información de que lleva usted gran cantidad de drogas estaba en el tribunal en el juicio de Jodor Kovsky y Leveder y de repente recibo un mensaje de mi mujer Katia acaba de llamarme la han detenido con sus hijos y te espera en el aeropuerto por supuesto se lo comuniqué inmediatamente a Jodor Kovsky y a Leveder me quedé estupefacto él también se sorprendió mucho porque era la primera vez que esta ola de violencia y opresión se extendía a las familias le dije han registrado mi equipaje ahí no hay nada él me dijo lo sé pero hemos recibido esta información y tiene que acompañarnos les dije tengo que coger el avión y me contestaron no se preocupe su avión sale con retraso llegará a tiempo después de una hora o más me dejaron irme cuando volví al mostrador de facturación todos los empleados me dijeron la facturación está cerrada no puede coger ese avión cuando por fin conseguí hablar por teléfono no sabía si llorar gritar o qué hacer ella me llamó y me dijo tienes que coger un avión lo antes posible cualquier avión compra un billete y vete cuando por fin llegué al control de pasaportes mi nombre estaba en la lista de las personas que no podían abandonar el país otro agente intentó llamar por teléfono a alguien pero supongo que ya era muy tarde y no tenían no sé más instrucciones por ese motivo se arriesgaron a dejarme marchar todo este tiempo me he preguntado si debí irme a casa pero no puedes saberlo porque podría haber un camión esperando fuera del aeropuerto para chocar contra mi coche nunca sabré si pudo haber pasado algo así no sé Por la forma en la que los trataron en el tribunal, por la forma en la que impidieron la entrada a los periodistas, con barreras y fuerzas militares que solo permitían entrar a los abogados, estaba claro que nada bueno iba a salir de todo aquello. Pero él tenía una declaración preparada por si pasaba lo peor, y Anton leyó la declaración en las escaleras del tribunal. Millones de compatriotas nuestros han visto y oído hoy que a pesar de las declaraciones del máximo dirigente del país en cuanto a consolidar el sistema judicial, no podemos esperar nada. Esta es la vergüenza, la deshonra y la desgracia de nuestro país. No acepto mi culpabilidad y creo que mi inocencia ha quedado demostrada. Mi padre era demasiado optimista. No dudó del presidente. No dudó del sistema judicial. Tenía la seguridad de que habíamos superado el punto en el que no había vuelta atrás, de que las cosas no podían ser como antes. En su momento, hace 15 años, creyó que se había terminado. Khodorkovsky me dijo en una conversación personal que una de las razones por las que se había quedado en Rusia era Platón, por supuesto. Platón, por supuesto. Recuerdo perfectamente que cuando salió del interrogatorio en la oficina del fiscal general, y eso fue en julio, dos días después de la detención de Lebedev, se aclaró la garganta y me dijo nunca me perdonaré haberles permitido meter a Platón entre rejas. No llegué a tiempo. Debí haberselo advertido, quizás no me di cuenta. Pero nunca me lo podré perdonar. Tres meses antes de que me detuviesen, las autoridades me citaron y me ofrecieron emigrar. No quería que me detuviesen, pero mucho menos quería emigrar. Este es mi país. Siento muy profundamente que este es mi país. Esta es mi madre patria. No me pueden obligar a irme. Cuando oí aquellas palabras a Khodorkovsky en 2001, las palabras que he mencionado antes, diciendo que no quería sentirse avergonzado ante sus hijos, noté el mismo sentimiento en su endonación. Este es mi país. Creo que el problema consistió en que, inicialmente, Khodorkovsky no se enfrentó a Putin, sino a las personas que rodeaban a Putin. Y el problema es que los amigos de Putin proceden de los servicios secretos y no son personas que sepan realmente cómo hacer negocios o cómo dirigir el país. Saben cómo destruir a sus enemigos. Pero esos amigos consiguieron convencer a Putin de que Khodorkovsky era su enemigo, que quería ser presidente, que quería dirigir el parlamento, que quería dirigir la Duma. En realidad, Khodorkovsky intentaba hacer de Rusia un país más transparente. Y, por supuesto, ese deseo suyo era incompatible con las intenciones de las personas que empezaban a gobernar el país bajo el mandato de Putin. Ellos solo querían poder. El 19 de diciembre del pasado año se vendieron los principales yacimientos de petróleo de Yukos, de los que se había apoderado el Estado ruso. Los periodistas a los que se les prohibió el acceso a la sala de subastas pudieron ver las imágenes en directo. Una compañía de la que nadie había oído hablar, Baikal Finance Group, fue el único postor. El precio, 9.000 millones de dólares, por encima de las reservas del Estado. La subasta finalizó en seis minutos. La hasta ese momento desconocida Baikal Finance Group presentó una apuesta ganadora de 9.350 millones de dólares que se estima que es solo la mitad del valor de mercado de Jugan Neftegas, la principal subsidiaria de la petrolera Yukos. Después, la petrolera Rosneft, controlada por el Estado, compra la enigmática Baikal. Saben muy bien lo que supuso la privatización a principios de los 90. En esa época, algunos de los que participaban en el mercado se hicieron con activos multimillonarios del Estado, utilizando diferentes trucos, incluidas ciertas violaciones de la legislación vigente en aquel momento. Hoy en día, el Estado, utilizando mecanismos de mercado completamente legales, está asegurándose sus intereses. Lo considero algo perfectamente normal. Yukos fue supuestamente al Estado. Pero el jefe del consejo de administración de la nueva compañía es el señor Sechin, viceprimer ministro y mejor amigo del presidente Putin. En principio, no puede decirse que este hombre sea el número uno de Rusia, pero tampoco puede decirse que sea el número dos. Y el que exporta el petróleo de Yukos es... otro amigo del presidente, quien controla una compañía de exportaciones llamada... cuyo valor parece ser de unos 20.000 millones de dólares. Estos dos hombres, no el Estado, sino estos dos hombres, se han beneficiado personalmente del hecho de que le hayan sacado Yukos a Jodor Kovsky y se la hayan dado a otro. Tienen miles de millones de beneficio. Igor Sechin se convierte en el presidente de Rosner. Como si se tratase de abalanzarse sobre Yukos. Rosner se hace con el control de Yukos casi en su totalidad. De Sechin también se dice que ayudó a tramar la caída de Jodor Kovsky. No sabemos si es verdad o no. Cuando se hablaba del KGB en Occidente, se decía que existía una democracia corrupta que servía a los intereses de su élite gobernante, que no había elecciones reales, simplemente políticos haciendo dinero. Y ellos hicieron lo mismo en Rusia. Luego está Dmitry Medvedev, que es leal a Putin y que ahora es el sucesor de Putin. Ha sido presidente de Gazprom desde 2000-2001. Alguna gente dice que se trata de una nueva oligarquía. No es como fue en los años 90, empresarios convertidos en políticos. Es al revés. Políticos, gente del Kremlin, convertidos en hombres de negocios, presidiendo grandes compañías estatales. Presentaron nuevos cargos contra Jodor Kovsky. Ahora le acusan no solo de malversación y evasión fiscal, sino también de blanqueo de dinero y de haber robado 30.000 millones de dólares en ganancias obtenidas del petróleo. Tenían que ponerlo en libertad porque había cumplido la mitad de su condena y necesitaban asegurarse de que continuaría allí. Posiblemente, las dos cosas más importantes que ha hecho Jodor Kovsky en su vida son las siguientes. La primera, ir a la cárcel cuando pudo haberlo evitado. Y la segunda, en lugar de escribir cartas de arrepentimiento para que la liberasen, escribió una serie de artículos. Sus artículos dicen que es necesario reconciliar de alguna manera ley y justicia. Que la propiedad no puede progresar adecuadamente en Rusia si esa propiedad no es legítima a ojos del pueblo. Es necesario legitimarla de alguna forma. Hay que hacer algo. Hay que encontrar formas de vida más justas. Está pensando en la vida del país. Por supuesto, si en la cárcel piensas en la vida del país en lugar de escribir una carta diciendo soy culpable de todo, perdónenme, déjenme salir. Naturalmente, eso no contribuye a su liberación. Otro amigo nuestro, el antiguo jefe del departamento legal de Yukos, Vasily Aleksanian, fue detenido y continúa en la cárcel. No estoy seguro de que viva para ver su libertad. Mijail Khodorkovsky vuelve a ocupar los titulares. El preso y expresidente de Yukos ha iniciado una huelga de hambre. Dice que lo hace en apoyo del antiguo ejecutivo de Yukos, Vasily Aleksanian, su colega, que según se informa, se está muriendo de sida en la cárcel. Los investigadores le dijeron podemos mandarlo al hospital y administrarle un tratamiento si nos dice lo que necesitamos. Él les dijo, estas personas son inocentes y no puedo comprar mi vida diciendo una mentira. me detuvieron solo porque me habían nombrado vicepresidente ejecutivo de la compañía y había iniciado el juicio de quiebra. El 27 de marzo participé en la vista como representante de la compañía. Me han interrogado 14 veces en año y medio. No hay denuncias, nada en absoluto. No hay ningún documento en mi expediente que pueda relacionarme de manera alguna con los hechos de los que se me ha acusado. Simplemente necesitaban librarse de un hombre. y se libraron de él. ¿Qué se puede decir? Antes solían ejecutar con un pelotón de fusilamiento. Ahora lo hacen de forma diferente. Esencialmente, su huelga de hambre contribuyó al hecho de que finalmente trasladasen a Alexanian de la cárcel al hospital. No descarto que la huelga de hambre de Jodor Kovsky influyese en su decisión, pero seamos cínicos y digamos que no querían dos cadáveres. Tengo la seguridad de que cuando era joven no existía una auténtica justicia en la Unión Soviética. sin embargo, debo admitir que ahora me doy cuenta de que en la Unión Soviética de los 70 y los 80 había más justicia de la que hay en Rusia hoy en día. Queridos ciudadanos de Rusia, el 2 de marzo tendrá lugar un importante acontecimiento político, la elección del presidente de nuestro país. ¿Quién se encargará de hacer las cosas bien para millones de personas, para todos los ciudadanos de nuestra patria en la oficina del jefe de Estado? Estos días, cada uno de vosotros tenéis la oportunidad de responder a esa pregunta y de realizar una elección consciente en las elecciones presidenciales rusas. ¡POR AVOCHO PONTO! ¡POR AVOCHO PONTO! ¡POR AVOCHO PONTO! ¡Gracias! El 7 de mayo de 2008, Dmitry Medvedev juró su cargo como presidente de la Federación Rusa. Vladimir Putin fue nombrado primer ministro al día siguiente. El 20 de febrero de 2009, Khodorkovsky y Medvedev fueron trasladados a Moscú para ser juzgados acusados de blanqueo y malversación con una posible sentencia máxima de 22 años más. Pavel Khodorkovsky vive en los Estados Unidos. No ha podido ver a su padre desde septiembre de 2003. Vasily Aleksanian fue trasladado a Moscú en enero de 2009 para recibir tratamiento para el VIH. Las acusaciones de blanqueo y malversación prescribieron en junio de 2010, permitiéndole viajar para tratarse. Pavel Iflev y Katia Gurianova viven en los Estados Unidos. Pavel sigue luchando para ser excluido de la lista de la Interpol. No puede abandonar el país sin temor a que lo detengan. En marzo de 2010, Pavel y Katia se convirtieron en ciudadanos americanos. Anton Drell continúa representando a Khodorkovsky desde Londres. Según su cliente, es más útil en un despacho en Londres que en una celda a su lado en Rusia. Más de 200 antiguos empleados de yuco, socios y familiares están en la cárcel, en busca y captura o han huido de Rusia. Tras casi dos años de juicios, cuatro años de investigaciones y siete años de prisión y campos de trabajo, esta es la declaración de cierre de Mijaíl Khodorkovsky. Recuerdo que a finales de los 80, cuando yo tenía 25 años, nuestro país estaba invadido con la esperanza de la libertad. la esperanza de que podríamos alcanzar la felicidad para nosotros y para nuestros hijos. Probablemente toda nuestra generación, incluido yo mismo, soportamos la responsabilidad de que esas esperanzas no se hayan cumplido. Es difícil para mí vivir en la cárcel. No quiero morir aquí. Pero si tengo que hacerlo, no pienso dudarlo.